De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los imbales En tu mancha, ese fregón que canto a mi hermano Que de su tierra vive lejano ¿Por qué canta español? Estudia español Estudia español Que vive entonando De su dolor, de su propio llanto ¡Suscríbete al canal!